Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, que protagonizó una escena de celos durante los funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica, cuando su esposo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró pues muy alegre y ameno con la primer ministra de Dinamarca, Hale Thorne Schmidt. Empezaron a tomarse ellos fotografías, miren, ya vieron, empezaron como que a... Pero ve la cara de ella. Está recién a un lado. Y ella, ella está, bueno, a cada segundo se le iba desencajando la cara a Michelle Obama. La primera foto. Esta fue la primera foto, pero la premier como que se le acercó. Pero es que no es jetona a Michelle. Pues mira, lo que pasa es que las fotografías... Es que no funeran también. Y mira, ahí está, no, así terminó. Ya se le cambió. No, es que empezó con la foto que se tomaron entre los tres, ¿no? No, no, no. La segunda... No, espérate, se sentaron, se siente el matrimonio. Ajá. Entonces la premier empieza a hablarle a Barack Obama. Ya pidió perdón. Ahí ya le pidió perdón. Empieza a hablar a Barack Obama, empiezan como que a cotorrear, y Michelle, pues, no entra al juego. Se empiezan a tomar las fotografías que vimos hace un momento. Se para el presidente Barack Obama de su silla. Y va a dar su discurso. Regresa y Michelle ya estaba sentada, pero bien abusada, junto a la primer ministra de Dinamarca. Y dándole la espalda. Muy lisa. Y dándole la espalda a la güera, ¿no? Sí, dándole la espalda. Ella emblemática. Será el hombre más poderoso del mundo, o uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero... Pero con su mujer se cuadra. Y, ¿sabes? Y se calla y le besa la mano. Es que después de la foto esa que se tomaron, empezaron a seguir platicando la primera ministra y Barack Obama. Riendo. Y riéndose. Y la cara de Michelle Obama era de... Oye, pues, es que sí es la pareja más importante del mundo, o como lo queramos llamar, ahí está. Pero no deja de ser mujer y él no deja de ser su marido. Entonces, yo creo que si a cualquiera de nosotros nos pasa que el marido está risa y risa tomando sus fotos, te sientes incómoda. Oye, pero lo mejor fueron las bromas que ya después se desataron respecto a esta escena, que decían que el pobre presidente se iba a regresar en el avión presidencial en el área de las maletas. Y que además, cuando llegaron a la Casa Blanca, se iba a dormir en la casa del perro presidencial. Oye, no, los memes, los clásicos ya memes que hay, es que le ponen... Que ya memes. Los memes es lo que es... Ponen una fotografía y tú le pones el texto que tú quieres. O cuando pones la imagen de alguien más. Entonces, le ponen... Si tu marido trabaja con una rubia, te lo está. ¿Cómo está, Eduardo? Finfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.